¡Gracias! No pido que todos los viernes sean de fiesta Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir adónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor Solo de pan vive el hombre Y no de excusas vivo yo Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese hueso Y nos decimos adiós No puedo pedir que el invierno perdone un rosal No puedo pedirle a los solmos que entreguen peras No puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor Solo de pan vive el hombre Y no de excusas vivo yo Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese hueso Y nos decimos adiós No te bajes, no te bajes Mi vida, mira, no te bajes De lunes a viernes tienes mi amor Déjame sábado a mí Que mejor no me castigues No me castigues mal Porque allá afuera Sin ti no tengo paz Yo solo soy un hombre arrepentido Soy como el ave que vuelve a su nido Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor Solo de pan vive el hombre Y no de excusas vivo yo Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón No te guardas todo Es otro perro con ese hueso Y nos decimos adiós Ay, ay, ay Ay, todo lo que he hecho por ti Fue una tortura perderte Me duele tanto que sea así Sigue llorando perdón Yo, yo no voy A llorar Por ti Por ti Por ti Y no voy a decir Yo, yo no voy a decir Yo, yo no voy a decir